Llega el momento, vamos a conocer a quién ha rescatado Tini. ¿Quién vuelve al programa? Aquí está. Me quedé muy mal cuando tuve que quedarme o con Karen o con Sofía en esa batalla que las dos lo hicieron tan bien. A mí se me partió el corazón y cuando el programa me cuenta que había una posibilidad de volver a traer a uno de los participantes que se había ido, automáticamente pensé en Sofía. Y la agradecería, la agradecería porque siempre fue divina conmigo y me trató muy bien. Quiero que sepas que tenés la oportunidad de volver a la voz argentina. No, no puedo creer. No puedo creer. No puedo creer.